En horas de la tarde de este jueves se ha registrado un accidente de tránsito en la vía que conduce al corregimiento El Llanito. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió este accidente donde se observa que un vehículo tipo camión se volcó en una de las zonas boscosas del lugar. El Cuerpo de Socorro anunció que hubo dos personas lesionadas a quienes se les habría negado la atención médica. Se espera que el vehículo pueda ser removido de este sector. Hasta el momento no ha afectado las tuberías de petróleo que están ubicadas en dicho corregimiento.